Se acabó, tú rompiste la magia del amor Qué ilusionado te entregaban sin ninguna condición Fue muy duro aceptar que te fuiste a probar El sabor de otros labios que hiciste comparar ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste alguien mejor que yo? Que llenara tu figura de ternura y de pasión Hoy regresas a cabana, se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón, yo de ti no quiero nada Se acabó tu buena suerte Qué mejor es tu muerte No es difícil responder A una caricia tuya, aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Tienes lo que mereces Por mi parte no regreses ¿Por qué vas a encontrar en mí o temprano me llego? Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero Dice ¿Acaso no encontraste alguien mejor que yo? Que llenara tu figura de ternura y de pasión Hoy regresas a cabana, se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón, yo de ti no quiero nada Si acabó tu buena suerte Que te nota en la mirada, se te nota en la mirada Pues no pienso responder A una caricia tuya, aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Tienes lo que mereces Por mi parte no regreses Porque vas a encontrar en mí o temprano me llego Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero Por mi parte no regreses Y sabrás con lo que digo